San Lorenzo, buenas noticias. En San Lorenzo se ejecutan trabajos importantes que benefician a la comunidad. Actualmente el alcalde Glen Arroyo dirige el proceso de limpieza de toda la red de distribución de agua potable. Hemos encontrado tuberías donde el hierro y el manganeso han obstruido en su totalidad la entrega del servicio, dando lugar a la escasez de líquido vital. Justamente se está interviniendo en los sectores, como usted bien lo ha mencionado, nuevos horizontes, el sector de la gasolinera, de licencia, palestina, los mismos que son abastecidos por el agua que produce el Pozo 7. Es evidente que a estas redes no se les ha brindado ningún tipo de mantenimiento desde su instalación. Está saliendo sucia, con lodo, con pedazos de hierro. Claro, pues lo que nos necesita es un agua potable, un agua de calidad que salga limpia, que todos la podamos consumir, sea útil. En la limpieza especializada se ha podido verificar de que en verdad se está realizando la remoción de estos sedimentos que por muchos años permanecieron adheridos a las paredes internas de las tuberías, puesto que no se le prestó atención debida y oportuna con los mantenimientos adecuados realizados de manera técnica sobre todo, oportunos. Informamos que estamos continuando con las jornadas de limpieza de la red del Sistema de Agua Potable en San Lorenzo. Estos procesos mejoran la calidad del agua y cantidad de entrega diariamente. Recomendamos a los moradores de estos sectores que tomen las precauciones debidas, abastecerse del líquido vital, no consumir el agua mientras duren los trabajos y cerrar la llave que alimenta a la cisterna. Estamos tomando todas las medidas necesarias para ocasionar el menor impacto a la ciudadanía y a la ciudadanía que transita por las áreas circundantes a la intervención, así como también a los vehículos que circulan. Alcaldía de San Lorenzo, Glen Arroyo Alcalde, administración con rostro social y humano.